A todos les encanta A todos les encanta Y a todos les encanta Y a todos les encanta Banana, banana, banana Everybody likes bananas Everybody loves bananas Everybody loves bananas Everybody loves bananas A Silvio le gusta Banana, a Mami le encanta Banana, a todos le gusta Banana, y a todos le gusta Parada, y los hombres me gustan Parada, y las mujeres me encantan Parada, y todos me gustan Parada, y todas le manan Parada, y ellos se la comen Parada, con la margenita Parada, y a ver el noche Parada, y a todos los horas Parada, y a nadie va a dar Parada, muchas gracias Vamos a hacer la canción me estaba acordando ahorita, ustedes saben que los nicas nos reímos de todo y ahorita que está Silvio, Silvio Palacio, se imagina, acordé de una canción ¿conocen al Guadalupano? alguien de aquí no vamos a hablar de Pablo Martín Esteve Guadalupano de Nicaragua de León de León de León de León de Guadalupe Guadalupe la mujer así pero él escribió una canción y cuando miré a Silvio me acordé a ver si me acuerdo un poquito ¿cómo se lo vas a decir? me ha dado un periodo me quedo hace unos 20 años dice que salió una noticia cuando todo no había internet, bueno a mí era para toda la gente salió una noticia en el mundo imagínense nosotros nos asustamos de todo que un hombre iba a parir pero es que en Europa le habían hecho un cambio de sexo pero ahora te entiendes ¿qué es eso? claro que saben cambio de sexo estaba embarazado y se había hecho cambio de sexo el hombre ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? y entonces pues al Guadalupano se le ocurrió hacer una canción y ahorita que él iba a Silvio a él sí me acuerdo pero dice Silvio que se ponga ¿qué es Silvio? ¿dónde está? pero es que lo menciona todo esto está confundido por Dios que no se le entiende no se sabe quien es hombre ni a la mujer se comprende y aquí por eso me acordé si el hombre se llama Silvio quiere que le llamen Silvia y si la mujer es Juana quiere que le llame Juana dicen que el hombre va a tener igual que lo hace la mujer dicen que el hombre va a tener igual que lo hace la mujer dicen que Javier va a tener igual que lo hace la mujer dicen que Julio va a tener igual que lo hace la mujer dicen que Fran va a tener igual que lo hace la mujer Ay, dicen que Abraham va a tener, pero no yo Igual que lo hace Abraham, pero yo Ay, dicen que todo va a tener Igual que lo hace la mujer Ay, dicen que todo va a tener Igual que lo hace la mujer Igual que lo hace la mujer Igual que lo hace la mujer No somos machistas, se le da para... A quien viene derecho a hacer lo que le da la gana con su vida Y yo lo respeto mucho, bueno Yo me despido, muchas gracias Fue un placer Otra, 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 otra Otra banda, ¿verdad? Ya se va a nosotros Ya se va a... Bueno, como este es el show Yo, lo que vos digas No es mío, no, es de todo el que quiera Vamos a cantar Ay, ok Hay una canción que a mí me gusta muchísimo Te bato de la rocha Gracias, madre Quisiera cantar bonito Para cantarte una canción Cantarte bien despacito Con tu virtud en tu corazón Yo quisiera en esta noche Llénate de gloria y amor Cantarte mi amor Cantarte mi amor Cantarte mi amor Cantarte mi corazón Cantarte mi amor Y cantarte mi corazón Dice Cuando salga la luna, por la camiada, cuando salga la luna, por la quebrada Te voy a cantar, te voy a besar, te voy a entregar mi amor Te voy a cantar, te voy a besar, te voy a entregar mi amor Ser como el aire quisiera, como el sol quisiera ser Va a recordar esta letra, que se me acaba de olvidar Y el invierno está llegando, ya va a empezar a llover Quiero que mi ser se vuelva a mojar, se vuelva a empapar de amor Quiero que mi ser se vuelva a mojar, se vuelva a empapar de amor Cuando salga la luna, por la camiada Cuando salga la luna, por la quebrada Te voy a cantar, te voy a besar, te voy a entregar mi amor Te voy a cantar, te voy a besar, te voy a entregar mi amor Te voy a cantar, te voy a cantar, te voy a entregar mi amor Te voy a cantar, 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 te voy a cantar Gracias.